Muy buenos días, muchas gracias por estar acá en esta charla de hoy. Me presento, tal y como Ivette decía, mi nombre es Janet Morales, soy licenciada en Ciencia de la Computación en la Universidad de La Habana, soy de Cuba, llevo viviendo en México alrededor de unos cinco años y a lo largo de mi carrera profesional he desarrollado diferentes roles en equipos, desde siendo desarrolladora, Scrum Master Product Owner, actualmente soy Delivery Manager, de parte del equipo de JavaScript y también del equipo de Agile, y he realizado algunas trainings y certificaciones más enfocadas al tema de Agile. Por acá les comparto la agenda de lo que estaríamos viendo el día de hoy y bueno, siempre me gusta comenzar por que entendamos qué significa Agile. Bueno, en la década de los años 70, que fue cuando la industria de desarrollo de software tuvo un auge significativo, se comenzó siguiendo lo que hoy llamamos un enfoque tradicional para el proceso de delivery y el proceso de entrega de un producto o solución. Y consistía en un proceso de etapas secuenciales, donde no iniciaba una etapa sin terminar la anterior, donde al inicio, en las primeras etapas, había mucho foco en el análisis, en la planificación, en tener todo lo más preciso y detallado posible, y no se entregaba un producto con el que el usuario final podía interactuar hasta el final de ese proceso, proceso que podía demorar meses, años, y ya para cuando llegaba ese producto a manos del usuario, o no era lo que el usuario esperaba, o las funcionalidades que tenía no eran todas las que usaba ese usuario final, o ya el usuario estaba usando otra solución similar que le estaba resolviendo el problema que tenía. Entonces, se hizo necesario encontrar una forma diferente de llevar ese proceso de entrega del producto que fuera más ágil al llegar a manos del usuario, donde nos permitiera involucrar al usuario más en ese proceso de desarrollo, y donde pudiéramos incorporar ese feedback o retroalimentación que nos da el usuario. Y fue entonces que a finales de la década de los 90, principio de los años 2000, un conjunto de desarrolladores se reúne para analizar de qué forma podemos llegar más ágil al mercado, y de ahí nació esto que llamamos hoy como movimiento o enfoque ágil, donde se trabaja a través de interacciones cortas, al final de cada interacción se pone en manos del usuario el producto que está funcionando hasta ese momento, y donde está sujeto a que el usuario lo inspeccione y podamos adaptar e incluir ese feedback en interacciones futuras. Este movimiento está marcado por cuatro valores que consisten en prestar más atención a las interacciones y a los individuos, enfocarnos en tener un software que funcione, en responder rápido al cambio, y en tener una relación de colaboración cercana con los usuarios. Sin embargo, por lo general, cuando somos desarrolladores, vemos este proceso que debe estar más de la mano de Scrum Master, o productores, o de la propia organización. Muchas veces nos sentimos como que nosotros aportamos un poco a esa agilidad que necesita la organización y el equipo, y sobre todo nos sentimos un poco menos a veces que nuestro código necesita estar preparado para llevar esa agilidad de la mano. Entonces, les traigo estas preguntas por acá. Me gustaría que en el chat pusieran sus comentarios de cómo sienten que su código impacta o no la agilidad. Creen que tener un código complejo, y vamos a definir qué significa un código complejo en los próximos minutos, impacta esa agilidad. Creen que tener lógica de negocio en lugares que no son los adecuados, impacte ese proceso de llegar más rápido, de poner más rápido en manos de los usuarios finales un software que funcione. Creen que un código que sea altamente dependiente entre sus clases y componentes, impacte. Que tengamos una combinación quizás de aplicaciones legacy con aplicaciones nuevas, impacte. Bueno, les puedo decir desde ya que tener un software que funcione no es suficiente. Y que responder rápido al cambio tampoco es suficiente. Tal es así, que si bien el movimiento ágil nació en la industria de software, por hoy no es exclusivo de esta industria. Lo podemos encontrar en educación, en política, incluso en varias áreas de las organizaciones, como en marketing, ventas, operaciones. Y se hizo necesario elevar un poco el nivel a través de un manifiesto que se escribió y firmó en el año 2009 que se conoce como el manifiesto de la artesanía de software, donde ya ha sido enfocado para los que estamos más cercanos a esta industria. Donde si bien es necesario que prestemos atención a los individuos y a las interacciones, necesitamos formar parte de comunidades de profesionales, participar en eventos, en webinars, en eventos como este, en donde podamos conocer qué están haciendo otros profesionales en otras partes del mundo y ver qué podemos adoptar en nuestro proceso de entrega hoy por hoy. Si bien es necesario tener un software que funcione, necesitamos que ese software esté bien diseñado. Si bien es importante prestar atención a tener una relación cercana con nuestros clientes, una relación de colaboración, necesitamos que sea productiva. Y si bien es importante que respondamos rápido al cambio, tenemos que, mientras respondemos a ese cambio, estar agregando valor de forma constante. Entonces, es muy, en el código, como desarrolladores, vivimos a diario. Pasamos nuestras ocho horas de trabajo en nuestro código fuente. ¿Han pensado si la forma en que tomamos las decisiones relacionadas con ese código hoy por hoy impactan un poco este objetivo que nos propone ágil, este mindset que nos propone movimiento ágil que tengamos? Vamos a ver tres variables y luego, si quieren, en el chat van poniendo sus comentarios o lo que piensan. ¿Sabes si hoy tú sabes si tu código es complejo? O sea, por supuesto, si lo escribes tú, no lo vas a ver complejo, pero ¿es complejo a los ojos de otra persona, de otro desarrollador que no fue quien lo escribió? ¿No? Entonces, podemos decir que un código es complejo cuando es difícil de entender y muy difícil de modificar. Cuando toma mucho tiempo y cuesta mucho trabajo agregar o implementar pequeños cambios, pequeñas mejoras. Y estos síntomas que les propongo acá son síntomas que pudieron indicar que tenemos un código complejo, que estamos lidiando con complejidad en nuestro código. Si un simple cambio requiere que se modifique en muchas partes de tu código, en muchos ficheros, en diferentes funcionalidades, puede que estés lidiando con cierta complejidad en tu código. Si para hacer un pequeño cambio, completar una tarea, un desarrollador necesita conocer mucho, tener un conocimiento muy amplio de cómo está estructurado ese código, puede que estés lidiando con cierto grado de complejidad. Y lo que yo siento que es peor o quizás creo que es donde debamos prestar más atención, si hay algo que debes conocer, pero no hay forma de que a través del código te enteres de ello y que al no conocerla puedes incurrir en errores que pudieran hasta detectar usuarios finales o ya en ambientes como el de producción, estás lidiando con complejidad en tu código. Si tienes alguno de estos síntomas o los tres, es importante tomar control, tomar acción, porque una vez que estamos lidiando con un código que maneja cierto grado de complejidad, es incontrolable esa complejidad si no le prestamos atención. Su crecimiento puede llegar a ser exponencial y va a llegar un momento en que va a ser muy difícil y muy riesgoso modificar algo en ese código. Las zonas que los desarrolladores decimos que no lo toques porque funcione, probablemente ahí haya complejidad, donde quiera que hay temor de modificación, ahí puede haber un grado de complejidad. ¿Cómo lo detectan? Hay una métrica que se llama Code Smell, les traigo esta clasificación porque fue la que más me gustó, no significa que sea la única o que sea la más adecuada, pero sí es importante que sepan que un Code Smell es una alerta, ¿no? Un indicio de que hay un problema potencial en esa zona o en esa clase o en ese método, pero no significa que sea una mala decisión, vale la pena siempre que veamos si el olor, si el Code Smell tiene razón de que exista en esa zona del código o no. Ejemplos, bueno, entre olores que pudieran estar incluidos en clases o en componentes cuando tenemos muchas partes del código comentadas, cuando tenemos métodos que nadie usa o componentes o funciones que nadie usa, cuando los métodos o funciones son muy largas, las clases son muy largas, la lista de parámetros es muy larga, ahí aumenta el nivel cognitivo, ¿no? De mi código, cuando los nombres de funciones y variables no son muy comunicativos, que es difícil que alguien entienda qué va a ser esa función sin tener que leerla detalladamente, cuando hay código duplicado, por supuesto, son olores a los que debemos prestar atención. pero en las relaciones de clases y componentes también, cuando tenemos clases que solo usan funciones de otras clases que no tienen funcionalidades propias, puede ser un indicio de un olor que debamos prestar atención. Cuando hay un uso excesivo de datos propuestos directamente en una clase o en un componente, pero que ella casi no los usa, también hay un indicio de que algo de complejidad pudiera haber ahí, ¿no? Entonces, les propongo que chequen las diferentes clasificaciones y que vean cuál les es más factible. Y evidentemente, hablando de código complejo, el que nos pudiera ayudar a detectarlo, cuál sería la consecuencia que podemos estar lineando con deuda técnica en nuestro código. No toda la deuda técnica de un producto está relacionada con el código, pero buena parte de ella sí. Hablamos de deuda técnica cuando queremos liberar rápido una solución o un cambio y cambiamos calidad por tiempo, ¿no? Por ser más rápido. Es cuando decimos ya funciona, sé que no está muy bien hecho, no está muy, no es lo más adecuado, pero funciona y necesitamos corregir ese error, ¿no? Entonces, la deuda técnica la puedes generar de forma prudente o imprudente. Prudente es así, ¿no? Como les comentaba, ¿sabes qué? Hay un grave error en producción, necesitamos corregirlo y ahí quizás no pensamos, no nos tomamos mucho tiempo a pensar si el código que estamos escribiendo tiene la calidad necesaria, ¿no? Pero lo detectamos y decimos cuando ya esté funcionando en producción, me voy a tomar un tiempo para escribirlo de forma más óptima. Cuando es imprudente es cuando ni siquiera sabemos que estamos generando deuda técnica. Vean la deuda técnica como la deuda financiera. Si tienes una deuda que va ganando intereses con el tiempo y nunca la pagas, va a llegar un momento en que todos tus ingresos los vas a tener que destinar a pagar esa deuda. Lo mismo con la deuda técnica. Si nunca hablan de su deuda técnica, si no la tienen identificada, en cuáles son las zonas en las que hay que mejorar nuestro código fuente, va a llegar un momento en que va a ser imposible que una parte de tu código puedas agregar nuevas funcionalidades y vas a necesitar retrabajar. De la forma en que se paga la deuda técnica es retrabajando y rehaciendo algo que ya pudiera haber estado funcionando. Puede estar relacionado con la complejidad del código, con los olores que no atendimos, pero también puede estar relacionado con librerías de terceros que quedaron deprecadas o de pronto paquetes que no combinan entre sí sus versiones o librerías que estamos usando que son de terceros pero ya nuestro producto creció tanto que necesitamos que esa librería tenga otras funcionalidades y no las tiene y necesitamos cambiarla por otra. Pueden estar también relacionados con decisiones del negocio donde quizás el proceso de delivery tiene muchos pasos de aprobación manual que hay que esperar mucho tiempo, que hay una alta complejidad de negocio hay muchos factores que impactan esa deuda técnica. Lo importante es que hablen de ella, que la identifiquen y que en cada iteración paguen poco a poco esa deuda. Entonces, ya hablamos de código complejo, de qué nos pudiera ayudar para identificar esa complejidad y cuál sería la consecuencia que pudiéramos estar obteniendo. ahora, ¿cómo hoy por hoy sabes que el código que estás escribiendo tiene calidad? ¿Cómo sabes que es el código que tiene menos deuda técnica, menos complejidad, menos olores? ¿Lo miden de alguna forma? Bien, entonces, acá les traigo un ejemplo muy sencillo que pudiera servirles para, para, digamos, pensar un poco más en esto. El de la izquierda, si bien ven, es una función que pudiera decirse que tiene diferentes responsabilidades, que retorna diferentes tipos de valores, que tiene if anidados, de pronto es un poco difícil de leer, no es muy legible. Y la que aparece a la derecha, ya si bien usa, usa mejor el, el sistema de manejo de errores de JavaScript, solo de web un tipo de valor, no tiene ifanidados, las responsabilidades están más definidas, hace un mejor uso de las características idiomáticas del lenguaje. Es más legible, cuando lo lees es más fácil de entender lo que hace. Entonces, no porque un lenguaje me permita hacer algo como lo que aparece en la izquierda, significa que esté bien. Todas las decisiones que tomamos a diario relacionadas con nuestro código son decisiones de diseño de software, de software design. Todas esas decisiones que tomamos, cómo nombramos una variable, cómo vamos a escribir el método, qué funcionalidades que pueda tener el lenguaje vamos a usar o no, cómo vamos a hacer que las clases o componentes e interrelaciones son decisiones que tomamos todos los días y hay que tomarse un tiempo para que sea la mejor decisión que en ese momento podamos tomar siempre. De forma tal que el código siempre quede en un estado legible para otros desarrolladores, que sea portable, modular, escalable, que sea tolerante a los fallos. A veces solemos decir, ese caso nunca va a suceder, entonces no me voy a preocupar por ese caso y sucede en algún momento determinado. Entonces hagan su código que sea tolerante a todos los fallos que ustedes conozcan, que sea robusto, extensible, que sea seguro. Ahora, todas las decisiones que son difíciles de modificar, muy riesgosas, van a ser decisiones que probablemente estén relacionadas con la arquitectura de software y en este caso, en esta área, debemos tener un pensamiento emergente que quiere decir no tomar, no decidir algo hasta que no sea, hasta que sea el momento preciso y que no podamos esperar más tiempo. Porque si invertimos mucho tiempo upfront antes de tener un software que funcione en diseñar toda la base de datos, por ejemplo, con todas sus tablas y relaciones, es muy probable que mientras vamos desarrollando nuestro software, hayan tablas que no usemos, hayan columnas que ni siquiera necesitamos, que para incluir una nueva tabla de una nueva funcionalidad que no se pensó al inicio, sea muy complejo, que las queries y las consultas sean cada vez más y más complejas, que tomen más y más tiempo a medida que crecen esas tablas. Entonces, ese tipo de decisiones tienen que tomarse en el momento preciso. No vale, no tiene mucho sentido quizás de diseñar toda la base de datos, quizás sí, habría que analizar cuál sería el caso, sino más bien de a poco, a medida que se vayan agregando las funcionalidades que necesita el software. Y ahora sí, una vez que tengamos identificados los olores, cómo los eliminamos, cómo los analizamos, si ese olor impacta nuestra calidad, calidad que va a estar también a su vez impactada por la deuda técnica, pues refactorizar es una buena solución. La refactorización son pequeños cambios que hacemos en el código y que siempre lo van a dejar más legible y funcionando. A veces solemos decir que refactorizar es, refactorizar no significa eliminarlo todo y volverlo a hacer a tu estilo. Refactorizar es dejar más legible la solución que existe, eliminar los olores de la solución que existe. A veces he visto, he estado en alguna situación en que el product owner pide liberar el producto y el equipo de desarrollo dice, no puedo liberarlo ahora porque estoy refactorizando. Algo diferente a refactorizar estar haciendo. Refactorización no es. Tú, mientras estás refactorizando, siempre tu código debe estar en un estado que permita ser liberado en cualquier momento. hay diferentes métodos o procesos muy probablemente hasta ya los hagan de forma empírica si valdría la pena que revisaran. A lo mejor hay algunos por ahí que pudieran incluir en su proceso de hacer el código más legible e incluso hay herramientas que les va a ayudar a proponer, que les proponen métodos de refactorización y que pueden ser los que necesiten tu código en ese momento. Lo otro es, bueno, tener un código más limpio, preocuparnos siempre por generar un código limpio desde la base, desde su estructura, desde la forma en que lo escribimos, nombramos sus variables, métodos, clases, interfaces, que se mantengan en un tamaño adecuado, que usemos la refactorización continua o frecuente y que definamos un estilo único que use el equipo de desarrollo. Que no parezca que es un software escrito a 10 manos porque hay 10 desarrolladores en el equipo, 5 desarrolladores en el equipo y cada uno tiene un estilo diferente, ¿no? Luego de eso podemos, luego de que ya tenemos como ese mindset de escribir, de tener siempre un clean code, de escribir en función de un clean code, podemos seguir algún principio de diseño o incluso implementar algún patrón de diseño. No es necesario para eliminar la complejidad pero puede ayudarnos a eliminarla y por supuesto hablen de su deuda técnica en sus equipos con todos, incluyan al Scrum Master, al Product Owner y hagan un plan de cómo la van a pagar, que este plan incluya lo que pueden empezar a hacer desde ya en el siguiente sprint y que este plan incluya qué necesitan hacer durante varios sprint para que esa deuda para mejorar ese proceso de desarrollo y hacer que sea detectada esa deuda técnica y que sea intolerante el proceso a crear nueva y por supuesto una vez que paguen la deuda técnica preocúpense por no crear nueva, ¿no? Si estuvieran usando un ambiente de trabajo usando el framework Scrum y por qué les hablo de este framework porque a finales del año pasado salió el reporte número 16 de State of AI y consecutivamente sale Scrum como el framework más ágil más usado no solo en la industria del desarrollo de software sino en otras industrias y es muy probablemente que si bien no están usando Scrum hoy lo vayan a usar en el futuro o lo hayan usado ya entonces hablar de su definition of DOM es algo que necesitamos hacer en los equipos todos los involucrados incluyendo los stakeholders deben conocer qué incluye nuestro proceso cómo medimos la calidad cómo logramos que un elemento de Pro Backlog forme parte del producto final y que esa percepción sea común muchas veces en el equipo piensan que su proceso termina hasta un punto pero la organización incluye otros pasos entonces es importante tener esa visión global de cuál es tu verdadero proceso de desarrollo y cómo puedes mejorarlo si hay pasos que tienen procesos muy manuales es una buena oportunidad de automatizar cada vez que hay un paso que se haga de forma manual es muy probable que sea propenso a que aparezcan errores mientras se haga entonces hablen de ello y vean qué pueden incluir como parte de este proceso que va a medir la calidad de su entrega y por supuesto vean siempre estén checando siempre qué más pueden incluir qué más pueden mejorar qué otras técnicas pueden usar estas son algunas de las que pudieran ayudarlos a reducir la complejidad del código a reducir la duda técnica hacer un código más legible por supuesto y es súper importante y recalco mucho en esto porque la mayoría de los equipos no suelen hablar claro de este es mi definition todo el mundo sabe qué debe hacer de alguna u otra forma pero como que a veces no es la misma visión para todos entonces háblenla sean transparentes con la con el definition of don pónganlo visible a todos pueden implementar test driven development donde antes de estar escribiendo el código de una funcionalidad escriben el test y garantizan de que el nuevo código que agreguen va a hacer que el código el software el producto siga funcionando porque el resto de los test cases de los unit tests van a seguir pasando vean cómo pueden llevar su proceso de continuous integration continuous delivery hagan programing es es clave que es revelador cuando nos ponemos cuando trabajamos con alguien más del equipo en una misma solución hay testing es un buen approach que pueden revisar monitoreen su software su solución una vez que ya esté en producción en alguno de los ambientes monitoreenlo constantemente hagan code reviews yo creo que es de lo más fácil que pueden comenzar a hacer pero code review de adeveras no code review de apruebame el pull request que ya lo subí no hagan una revisión consciente y exhaustiva del código nuevo que va a llegar a su software porque puede que impacte en esa complejidad o no vean que pueden usar de devops para sobre todo para automatizar más todo lo que se pueda vean cómo están diseñados sus pipelines qué más pueden hacer y sobre todo vean qué métricas pueden agregar a su código que pueda impactar en la calidad del mismo hay algunas herramientas muy probablemente hayan usado algunas ya va a depender mucho de la tecnología que estén usando y lo que necesitan y en lo que necesitan poner más atención o foco en su software pero tenemos analizadores estáticos de código sobre todo muy útiles para lenguajes que no son compilados tenemos analizadores de estilo sobre todo muy útiles cuando el equipo decide seguir un estilo único de código tenemos herramientas que analizan la complejidad del código los olores que los identifican los olores que te indican esta zona puede que sea más compleja presta la atención y otras que van a medir el co-coverage cuánto código tengo que está o no siendo checado por un unique test es esencial sobre todo si queremos hacer refactoring es esencial sobre todo si queremos ir disminuyendo esa complejidad garantizando que el código y el software siga funcionando entonces siempre me gusta dejarles esta pregunta siempre traten de ver qué pueden comenzar a implementar mañana para identificar deuda técnica complejidad y sobre todo disminuirla algo que no los lleve mucho tiempo y qué más pueden hacer aunque no hablamos de scrum les dije que era muy probable que lo estuvieran usando en sus ambientes de trabajos actuales o que lo hayan usado o lo vayan a usar en el futuro entonces es esencial que nos leamos la guía de scrum normalmente a veces solemos tener una versión de scrum que alguien nos cuenta pero es importante que lo leamos de la fuente original la guía tiene 13 páginas nada más está en muchísimos idiomas es gratuita y yo los convoco a que la lean también les convoco que lean otros libros más enfocados a cómo generar este código a veces nos hace ver y adoptar nuevas prácticas muy útiles